Hola, ¿qué tal? ¿Es el matrimonio una misión imposible? Parejas cercanas y otras conocidas de gran estabilidad aparentemente, de pronto se rompen y parecen tirar por tierra la imagen de felicidad del matrimonio. ¿Están las jóvenes generaciones preparadas para formar un matrimonio y una familia? Hoy reflexionaremos sobre el amor matrimonial, sus problemas y, visto el panorama existente con altos índices de rupturas, si a lo mejor el matrimonio es una misión imposible. Comenzamos. Hoy en Haciendo Iglesia, ¿es el matrimonio una misión imposible? Dos matrimonios con experiencia comparten con nosotros sus vivencias y reflexiones sobre la aventura de casarse. Con motivo del año jubilar, la ciudad de Caravaca acoge en unos días una gran exposición centrada en la obra del imaginero Francisco Salcillo. Jóvenes entre 14 y 25 años podrán participar en un gran espectáculo artístico junto al grupo Yen Verde. Arte y talento con un objetivo, promover el respeto y la paz. Alrededor del Día de San Valentín asistimos a numerosas manifestaciones y expresiones sobre el amor. La plataforma Soy Amante nos tiene acostumbrados a recordárnoslo a través de propuestas que buscan sorprendernos. En esta ocasión, una llamada al verdadero amor. Hablemos claro. Si tienes pareja y crees que es perfecta, no te cases. Si crees que el destino os ha unido y que no hay nadie como él en este mundo, no te cases. Si cuando piensas en ella solo escuchas canciones de amor. Si cada vez que le ves sientes mariposas en el estómago. O si cuando estás con ella el tiempo pasa volando, no te cases. No, no te cases. Si no te cuesta madrugar para ir a verle. Si no te importa recorrer 100 kilómetros para darle un beso. O si cuando suena el teléfono te tiendan las piernas al ver su nombre, no te cases. No te cases. Si cada segundo piensas en estar a solas con ella. Si crees que nadie te va a querer tanto como él. O incluso si sientes que es imposible quererle más. No te cases. Si estás enamorada. Si solo estás enamorado. No te cases. Todavía. Hazlo cuando ya no quieras regalarle la luna. Sino ir juntos a comer. Hazlo cuando te cueste hablar, reír, estar ahí. Y aún así hables, rías y permanezcas a su lado. Cuando lo extraordinario se convierta en rutina. Pero empieces a hacer de la rutina algo extraordinario. Cuando comprendas que no es un trofeo que has ganado. Sino un regalo que has de cuidar. Cuando os sintáis cómodos planeando el futuro. Donde caben los sueños de los dos. Cuando entiendas que pedir perdón y perdonar. Es mucho más importante que tener razón. Cuando aceptes su pasado sin juzgarle. Veas su presente como un regalo. Y su futuro como una oportunidad de hacerle feliz. Cuando sepáis que podéis estar el uno sin el otro. Pero aún así queráis vivir unidos para siempre. Porque el amor es paciente. Es humilde y comprensivo. Es amable. Respetuoso. No es egoísta. Ni presumido. Ni rencoroso. El amor no tiene límites. Perdona sin límites. Cree sin límites. Espera sin límites. El amor no pasará jamás. Amantes son los que se enamoran y los que aman. El amor no pasará jamás nos dice este vídeo. Pero comunicamos nosotros también ese amor que no pasa en nuestras familias, parroquias, a los jóvenes de hoy. Cada vez son más las parejas que se separan. Incluso aquellas que parecían perfectas. ¿Qué medios y qué mensajes ponemos a disposición de las jóvenes parejas que quieren casarse? ¿Nuestros matrimonios saben transmitir la alegría y la felicidad de ese para siempre? Vamos a reflexionar sobre el matrimonio y la pastoral matrimonial con diferentes expertos y agradecemos también el testimonio de dos matrimonios veteranos que han querido compartir con nosotros su experiencia. Esta mañana mismo me ha dicho, pues me voy a separar de ti. Hemos discutido con mi hija. Pues voy a pedirle, porque digo, no sé dónde te vas a ir, no tienes casa. Cuando hablamos de sueños y deseos de felicidad, muchos jóvenes sueñan encontrar la pareja ideal para casarse. Hoy día se casan en España una media diaria de 430 parejas. Sin embargo, el número de rupturas sigue creciendo de modo alarmante, unas 290 al día. Es decir, cada cinco minutos se rompe un matrimonio, lo que nos dice que algo está fallando. Llevamos cinco años casados. Hay veces que los sueños no se cumplen y parejas perfectas se revelan después como imposibles. Nos han engañado haciéndonos creer que el matrimonio es un camino de dicha y felicidad. Conocemos el testimonio de Encarnita y Emilio, casados desde hace 43 años. También el de María y Antonio, con 55 años de matrimonio. ¿Es en matrimonio una misión imposible? Imposible no. Imposible no. Difícil sí. Aquí está lo que ocurre, como dice, de estos matrimonios de famosos y todas esas cosas. Ahí no hay un amor que se haya ido fomentando en el noviazgo. Ni en la convivencia diaria. Entonces, cuando uno va al matrimonio, con unos años de experiencia y de amor, entonces ese matrimonio dura más. Ha habido un poco de raíz. Si no hay raíz y no hay entendimiento y no hay amor, el matrimonio se va enseguida al carajo. El que piense que el matrimonio es un camino de rosa, pues en parte sí, pero en parte también es un sacrificio, ¿no? Porque uno tiene que salir de sí, tiene que donarse. Un camino para crecer y entenderse a través de problemas y conflictos que a veces no son fáciles de digerir. A veces hay que luchar. Así es el matrimonio, ¿no? Sí, intentas dar en el blanco y... Muchas de las dificultades que yo descubro cuando atiendo así a parejas con algún tipo de dificultad, en muchos casos ha sido el no saber gestionar bien los problemas, no saber gestionar bien las dificultades. Uno en los obstáculos se va creciendo, va luchando. Si la vida fuera así en obstáculo, pues seríamos de mantequilla. Habrán disgustos y habrán cosas, pero siempre pues que cuando se acueste uno que se acueste ya con un perdón, habiendo pedido perdón, o sea que no se prolonguen las cosas. Él cuando se iba de viaje, que él estaba en la carretera, cuando se iba de viaje a lo mejor se iba enfadado conmigo, porque eso de los enfados, eso es diario en los matrimonios, pero momentáneamente. Pero antes de llegar a su destino ya había parado y me había llamado por teléfono para que no me hiciera caso, que no me doliera. Y antes de llegar a su destino pues ya sabían juntar las cosas. Frente a tensiones, humildad y perdón, y una herramienta básica para mantener una relación de confianza. La principal herramienta es la comunicación, pero una comunicación eficaz, una comunicación productiva, una comunicación activa, una comunicación que no sea de hemos hablado o hemos oído, sino la comunicación de te estoy escuchando con todo mi ser. Ahora habla tú. Yo nunca. Humor para afrontar los problemas con perspectiva y lograr una madurez que va más allá del enamoramiento inicial. Si cada vez que le ves sientes mariposas en el estómago. O si cuando estás con ella el tiempo pasa volando, no te cases. No, no te cases. Hay un problema muy grande que es que muchas veces el matrimonio está cimentado sobre la afectividad, sobre la emoción. Y cuando desaparecen determinados tipos de emociones o determinados tipos de afecciones, entonces parece que ya no queda nada. Van al matrimonio con mucho color de rosa todo lo que viene y no. Por eso en cuanto a la primera de cambio se rompe. Creo que hay que cimentar el matrimonio sobre otros criterios, mucho más sólidos, mucho más firmes. Cuando sepáis que podéis estar el uno sin el otro. Pero aún así queráis vivir unidos para siempre. Porque el amor es paciente. Es humilde y comprensible. Cuando nos casamos, nos casamos diciendo que es para toda la vida. Y la educación que se ha recibido de antiguo, de los padres, era eso. Una educación para casarse para toda la vida. Porque yo creo que es muy importante que cuando uno en el matrimonio se casa, uno no se casa para ese amor, esa explosión que uno siente por dentro, esas cosquillas. Duran lo que duran, pero después lo que existe, el amor es un acto de la voluntad. Es decir, uno tiene que querer querer a la otra persona. Uno tiene que querer hacer feliz a la otra persona. Si no hay esa fuerza de voluntad para no tener odio ni rencor y no ponerte con soberbia ni nada de eso, que eres tú el que lleva la razón, todo se supera. Y hay que educar esas voluntades también para que se haga una opción seria, firme y duradera. Duradera y para siempre, todo un reto para los cónyuges. Verán, siempre habrá desafíos, amenazas ahí fuera, pero pueden afrontarlos juntos, de momento. Sí, claro, ¿de momento? ¿De qué vas? Bueno, nunca se sabe. De momento. Habla tú. Yo creo, primero, que cuando uno se casa lo que tiene que saber es a dónde va, qué es lo que quiere. Y yo pienso que hay matrimonios ahora que sí, que se casan sabiendo dónde van, pero también hay matrimonios que se casan sin saber dónde van. Entonces, ahí es donde viene la primera quiebra, ¿no? Creo yo. Un sentido que guíe el matrimonio para toda la vida, algo que puede parecer imposible y sobre lo que también el Papa Francisco reflexiona. ¿Es posible amarse por siempre? Hoy, tantas personas tienen miedo de hacer una decisión definitiva. Hacer una decisión por toda la vida parece imposible. Hoy, todo cambia rápidamente. Nada dura a lo largo. Y esta mentalidad porta a tantos que se preparan al matrimonio a decir Estamos juntos mientras dura el amor. Y luego, tantos saludos y nos vemos. La Iglesia ha situado la pastoral matrimonial y familiar en el centro de la renovación de la misma sociedad. En los últimos años, una gran encuesta y dos sínodos sobre la familia de los que ha surgido la exhortación La Alegría del Amor. El Papa, en primer lugar, ha querido escuchar también a las familias, escuchar a las diócesis, escuchar tres temas, que eran los temas del sínodo, que eran cuáles son hoy los desafíos de la familia. Segundo, cuál es la vocación hoy de la familia y cuál es su misión. Aquellos fueron los temas de los sínodos. El Papa ha recogido estas tareas que se han escuchado en el sínodo, ha recogido todo el debate sinodal y nos ha ofrecido esta exhortación post-sinodal. Un documento que mira con esperanza y alegría a la familia y propone algunos consejos para los matrimonios más jóvenes. En la paciencia, faltan actitudes de paciencia, de esfuerzo. Él nos dirá, el matrimonio no es una cosa de suerte, es una cosa de esfuerzo. ¿Y los jóvenes de hoy se preparan bien para el matrimonio con todo lo que conlleva de entrega y esfuerzo? No, 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 no. Muchas veces no. Habrán algunos que sí, pero normalmente no. Hoy día, a la gente joven, le falta mucha formación. Yo pienso que esto es falta de formación. Los jóvenes de hoy lo primero que tenían que tener es una formación, pero claro, en la casa no la hay. Y fuera tampoco hay un sitio que decir, voy a formarme para el matrimonio, ni para que le expliquen, como un curso de retiro, como un curso, que le expliquen cómo es el matrimonio, las consecuencias y los pros y los contras. Reflexiones que deben llevarnos a todos a una consideración. Siempre hay que hacer examen de conciencia. El mismo Papa dice que tenemos que preguntarnos, ¿no? Si hemos propuesto en toda su grandeza y profundidad lo que es la vocación del matrimonio y si hemos sabido acompañar a estas situaciones, ¿no? El matrimonio tiene que tener una preparación que no solamente sea la preparación de la boda y que siempre a lo mejor nos quedamos en los detalles que quizá no sean los más importantes, aunque todo tiene su importancia, ¿no? Sino también la preparación, desde la preparación remota de lo que es la formación cristiana hasta lo que es la preparación, lo que diríamos sería el cursillo prematrimonial, que quizá se nos quede un poquito demasiado corto. ¿Son los cursillos prematrimoniales una buena herramienta? Sí, pero insuficiente. La preparación inmediata de 10, 15, 20 horas es claramente insuficiente, ¿no? Para ser sacerdote estamos seis años en el seminario. Para desempeñar una profesión se está en la escuela profesional o en la universidad cuatro o seis años. Yo diría, ¿y qué preparación tenemos para algo tan decisivo en la vida como es la vida matrimonial? Hay que hacer, pues como la Iglesia ha hecho históricamente, ¿no? Para bautizarse había un catecumenado, un proceso de fe, y cuando se veía que esa fe era madura, pues uno ya se podía bautizar. Algo así habría que hacer con los novios que piden casarse en la Iglesia, acompañarles en su proceso de fe, para que la celación del matrimonio no sea un mero rito que adorna un momento importante de su vida, sino realmente un sacramento, una acción de Dios que condiciona su vida de ahí en adelante. Quizá a lo mejor los matrimonios con experiencia podemos aportar a esta gente que empieza, pues estar al lado de ellos, simplemente ser un poco donde puedan preguntar, donde puedan confiar, donde vean un estilo de vida que a ellos les agrade, les venga bien, les guste y digan, bueno, pues mira, esta persona podríamos decirle, podríamos contarle. Entonces nosotros es como una especie de apoyo, ¿no?, a esos matrimonios. Acompañamiento a través de experiencias que integren la fe y sitúen la relación en un sentido trascendente. Eso es superior, eso es lo más importante. Lo más importante, porque, el querés ser el segundo más importante, porque en la vida matrimonial, si no te amparas en Dios, no recurres a Dios, no pides perdón a Dios y que te ayude, poco apoyo puedes encontrar. Un matrimonio sin Dios en medio, pues no es lo mismo, porque hay situaciones y hay momentos en los que es difícil, ¿no?, de resolver. Y sin rezar, sin la unión, sin la oración, para mí sería imposible. O sea, y además está el sacramento del matrimonio, ¿no?, que por ahí nos viene también la gracia, la ayuda que necesitamos, porque nosotros solos tampoco podemos. A nosotros nos ha ayudado mucho, mucho, porque si no hace muchos años habríamos dicho, fuera, y lo habríamos dicho, porque tu naturaleza no aguanta muchas cosas. Pero, gracias al amor a Jesucristo y la confianza en él y el apoyo en él, vamos pa'lante. Algo que por nuestras propias fuerzas sería imposible, se convierte en posible por la acción de Dios. Por tanto, el matrimonio se convierte no solo en una celebración puntual de ese momento, sino que abre un camino, que es el de la vida en familia, el de la vida ya de los nuevos esposos. Un camino, una aventura, que a pesar de obstáculos y sin sabores, quienes la viven de lleno están dispuestos a repetir. Gracias al cariño y al amor que él me ha tenido, que dice que él me ha querido más que yo toda la vida, y pues hemos salido delante. Los pegas y los sufrimientos y los contratiempos, lo hemos superado. Mi experiencia es que si volviera a nacer y me tuviera que plantear otra vez, vamos, de cabeza, sin duda. Y de estas reflexiones sobre el matrimonio a otras sobre el Evangelio de este domingo, lo hacemos con la presentación de nuestro obispo don José Manuel Lorca Planes. Muchos saludos, amigos. Vamos a vivir la experiencia de escuchar la palabra de Dios, que en este domingo que vamos a vivir, aparecerá con una claridad muy grande y aparecerá para cualquiera de nosotros la diferencia entre el modo de vivir una persona con criterios mundanos o aquellos que han puesto la mirada plena en el corazón misericordioso de Dios. Se sigue esta semana el mismo criterio que nos desveló nuestro Señor en el domingo anterior. Recordad cómo en el Evangelio del domingo pasado decía Jesús ¿Habéis oído qué se dijo? Pues yo os digo ahora. Y lo que nos decía el Señor era que ganemos en transparencia, en sinceridad, en sencillez y sobre todo que pongamos a disposición de los demás delante de Dios un corazón limpio y transparente, con sencillez. Veréis cómo Jesús nos insiste con qué decisión nos demos de apartar del mal, que seamos firmes a la hora de no matarás, de no vengarnos. Si te abofeatean una mejilla, pues pon la otra. Si te ponen un pleito porque te quieren quitar la túnica, dice Jesús, dale también la capa. Si te obligan a caminar una milla, vete con ellos dos. Al que te pida, dale. Al que te pida prestado, no le rehúyas. Es un estilo de vida que ya veis que es costoso, pero que de alguna forma define el ser cristiano. La meta que nos pone el Señor está clara. Tenemos que ser santos. Y el hecho de ser santos es evidente de que nos cambia radicalmente la vida. Ser santos supone apartarnos de la espiral de la venganza, de las represalias, de las revanchas, de las violencias. De hacer lo que nos pide el cuerpo, como se suele decir vulgarmente, y por el contrario, dejarnos llevar de la voluntad del Señor, de otro estilo de vida, de otra manera de ser, radicalmente contraria a las fuerzas del mal. Jesús nos pide que respondamos siempre con el bien. Amar al prójimo y a los enemigos. Rezar por los que te persiguen y también por los que te calumnian. Hacer el bien al que te aborrece. Cristo nos pide saber amar al prójimo porque siempre vamos a encontrar ocasiones para poder ayudar, perdonar, cuidar, sanar a los hermanos, manifestando así el gran amor que Dios nos pide para Dios y para el prójimo. Que escuchemos atentamente la palabra de Dios y la vivamos. ¡Feliz domingo! El lunes próximo se inaugura en Caravaca de la Cruz la exposición del año en la región de Murcia. Sus prometores la han organizado con motivo del año santo jubilar. La muestra va a reunir numerosas obras de arte sagro que van a acercarnos a la figura de Francisco Salcillo y a la escuela que dejó tras de sí. Estos últimos días hemos seguido de cerca la trayectoria de algunas de esas obras de arte. Es el momento en el que una de las piezas centrales de la muestra llega a su emplazamiento temporal la antigua iglesia de la Compañía de Jesús de Caravaca de la Cruz. Ese templo está a muy pocos metros de la Basílica Menor Santuario en la que miles de peregrinos van a culminar este año su camino en la cabeza y el alma la misión de ganar el jubileo. Este es el tercer año santo en esta ciudad noroeste. Ese es el contexto en el que el próximo lunes abrirá sus puertas la exposición Salcillo y Caravaca de la Cruz, el escultor del mayor crédito de estos reinos. El título de la muestra deja poco lugar a las dudas. Gran exposición que se va a celebrar aquí en Caravaca desde los meses del 20 de febrero hasta finales de mayo y que va a hacer un recorrido no solamente por la obra de Francisco Salcillo sino por la conexión con el noroeste y en concreto con Caravaca a través de sus discípulos que estuvieron aquí, tanto de José López como de Marcos Laborda y otros más y creo que va a ser un motivo más para poder visitar Caravaca. Un artista cuya obra se va a poder analizar desde una perspectiva diferente, desde el trabajo de aquellos que recogieron el testigo de su talento, dos de las obras más esperadas en la ciudad del noroeste se exponen en el Museo Salcillo de Murcia. Se trata del San Juan y de la Verónica. El traslado de estas dos piezas desde la capital hasta la ciudad del noroeste se ha preparado con mimo durante semanas. Trámites burocráticos, informes de los conservadores de patrimonio, coordinación entre instituciones, todo estaba cuidado al detalle. A la hora de embalar lo primero que hemos hecho es un informe previo, se han revisado las piezas, siempre estamos revisándolas, pero de alguna forma especial, digamos, por si había alguna cosa mínima que tocar. Se cierran los cajones y automáticamente se metan en el camión, se llevan con una seguridad tremenda porque allí van con cinchas aseguradas, de manera que no se pueda mover. Las piezas van sujetas con unos barramentos forrados con un material aislante que absorbe vibraciones, es decir, que van muy seguras. Y luego estas cajas dentro del camión, pues también irán perfectamente sujetas al camión para que las vibraciones no afecten a las piezas. La salida de estas dos obras de arte de la Iglesia de Jesús se hizo rodeada de fuertes medidas de seguridad. Durante los 75 kilómetros que separan Murcia de Caravaca de la Cruz, las piezas estuvieron escoltadas por varias patrullas de la Policía Nacional. En la real y muy ilustre cofradía de nuestro padre Jesús están habituados ya a este tipo de dispositivos. No es la primera vez. Como ustedes saben, el San Juan ya estuvo en la exposición universal de Sevilla, estuvo en el pabellón de España y también un paso muchísimo más complicado de trasladar, como fue la cena, estuvo en el pabellón de Murcia, también en la exposición del 92. Es decir, tenemos, y la cena también viajó a las jornadas de la juventud celebradas en Madrid hace unos años y también estuvo representando a la Ingeniería Barroca Español el magnífico paso de la cena. Quiere decir que ya los expertos y profesionales saben muy bien cómo hay que hacer el traslado de estos pasos. Y al ser dos figuras individuales, pues quizás sea un uso más sencillo. Estamos ante dos de las obras de Salcillo, que son las más representativas del arte barroco de ese siglo, y de las preferidas, además, del comisario de la obra, de Cristóbal Velda, y dos obras que se van a mostrar en esa exposición desde el próximo 20 de febrero y hasta el 28 de mayo, que va a durar la exposición que se va a desarrollar en Caravaca de la Cruz. El traslado tuvo lugar en la mañana del pasado viernes. Superado el mediodía, llegaban a la iglesia desacralizada las dos imágenes de Salcillo. El proceso de retirada del embalaje es tan minucioso como el inverso. Primero se abría el cajón de madera para después retirar el envoltorio con el que se protegía la policromía. El seguimiento que hacían los técnicos y conservadores era milimétrico. Con la conservadora-restauradora de la cofradía, me estaba indicando una ficha que ha traído a Junta, un poco con los pequeños, mínimos deterioros que presenta la imagen, para informarnos a nosotros y adjuntarlo a nuestra ficha para saber que la obra trae esos pequeños desperfectos que son mínimos, casi inapreciables y que evidentemente hay que controlar, que no aumenten y que cuando, por ejemplo, la obra a mitad de exposición vaya a la ciudad de Murcia para salir en procesión, que sigan ahí. Las dos tallas, el San Juan y la Verónica, volverán al Museo Salcillo en Semana Santa para desfilar con el resto de pasos de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno, el próximo Viernes Santo. Tras esto, regresarán a Caravaca de la Cruz y allí se expondrán hasta el final de la muestra, el 28 de mayo. Estas dos piezas no estarán solas. Esta misma semana, el Centro Regional de Restauración abría sus puertas para presentar otras ocho piezas que forman parte de esa gran exposición. Cuatro de ellas son creaciones del genio del escultor, una de su padre y el resto de discípulos suyos. Hasta aquí llegaron hace unas semanas desde distintos puntos de la región. Aquí se les ha sometido a un profundo trabajo de limpieza que se ha realizado a contar reloj. Prevalece ahora mismo el interés de la gente, el amor por su propio trabajo y lo que iba a ser una cosa más somera ha sido una cosa más compleja, más detenida y hasta el punto de que casi podemos considerar que estas obras ya están restauradas para cuando vuelvan a su lugar de origen. Quizás la de mayor dificultad, la piedad, porque es una pieza pequeña y los hisopos que hay que preparar son hisopos muy chicos. Y esa tiene mayor dificultad porque son muchos recovecos. Ahora cuando la veáis, veréis que es una pieza maravillosa, espléndida, de primera categoría. Como lo son también el resto de piezas que se han reunido para este evento, en él, además de obras de Salcillo, se mostrarán piezas salidas de las manos de los precursores de la Escuela de Salcillo en Caravaca de la Cruz, como José López, Marcos Laborda y Francisco Fernández Caro. También se han recuperado esculturas de Nicolás Salcillo y de los imagineros Roque y Ginés López. Les hablamos ahora de un proyecto creativo que ya ha recorrido medio mundo y que hará parada en Murcia el próximo 25 de febrero. Se trata de Yen Verde, un grupo artístico del Movimiento de los Focolares que invita a los jóvenes a unirse a su actuación aquí en nuestra región. Sobre el escenario puede llegar a haber más de 100 artistas, muy diferentes entre sí, pero unidos por el respeto, la fraternidad y el convencimiento de que el arte es un lenguaje universal. Para participar hay que tener entre 14 y 25 años y las inscripciones ya se pueden realizar. Son las integrantes de Yen Verde, un grupo compuesto por 22 artistas de 14 países diferentes. Son internacionales y multiculturales. Ese es su sello de identidad desde que se unieron a finales de los 60. Desde entonces han seguido trabajando, tienen 67 álbumes en 10 idiomas y han realizado giras por todo el mundo. Una trayectoria cargada de éxitos que van más allá del número de discos vendidos. Su riqueza está en lo que transmiten. Sus espectáculos lo que tratan es de transmitir valores, como por ejemplo el dar, el comunicar, la fraternidad universal sabiendo que sin la fraternidad universal un mundo en paz es difícil. Y esto es lo que ellas tratan de conseguir, un mundo más unido. Esa formación en valores es lo que aprendemos nosotros un poco a hacer que cale en estos muchachos. Para ello ahora han comenzado nueva gira. Harán parada en Murcia el próximo 25 de febrero y ya se está preparando el evento. Del 22 al 24 de este mes se harán talleres artísticos para quienes quieran actuar junto a Jane Verde en diferentes disciplinas como cante, baile, teatro o percusión. Y luego ese trabajo que han realizado juntos lo plasman en el espectáculo del día 25 y se hacen coparticipantes con el Jane Verde de este espectáculo. Un espectáculo conjunto en el que todos tienen algo que aportar. El que va a canto descubre su voz a través de la escucha del otro o el que va a danza descubre que a lo mejor tiene características que nunca había desarrollado y que ahora es capaz de sacarlas a flote y así cada uno de los talleres. El concienciar a los muchachos de que tienen unas capacidades que se pueden mejorar mucho cuando son capaces de compartirlas con otros y de asumir las capacidades que tienen otros también como suyas. Una palabra, el poner cada uno sus cualidades en común y de ahí sacar aquello que realmente merece la pena. No es mi idea, no es la tuya, sino es la idea que vemos en conjunto. Una filosofía que se intentará trasladar a los participantes de este proyecto creativo. Para inscribirse hay que tener entre 14 y 25 años y asistir a los talleres que se celebrarán en el Colegio Maristas de la Merced en el Paseo Malecón de Murcia. El concierto será en el Polideportivo del Centro Educativo ubicado en la Avenida Juan de Borbón de la Capital. Se trata de una oportunidad para compartir talentos y formar parte de un proyecto que recorre el mundo promoviendo el respeto y la paz. Y llegamos ya al final de este programa. Hoy hemos reflexionado sobre el amor y el matrimonio y también sobre la pastoral matrimonial. Nos queremos despedir ahora recordándoles un evento importante que habrá este fin de semana. Por segundo año consecutivo, el Eremitorio de Nuestra Señora de la Luz en Santo Ángel acogerá el Festival de la Divina Misericordia. Tres días de adoración, testimonios y que concluirán el domingo con el concierto en el Colegio Villapilar que será a las ocho de la tarde a cargo del grupo español La Voz del Desierto. Con ellos, con La Voz del Desierto, nos despedimos hoy. Hasta la semana que viene. Y tu patraco la pata, mi pobre corazón Bienaventurados los sufridos Con tu consuelo Me haces fuerte, me acompañas el día de hoy Hoy, solo quiero de ti, que te quiero y ya está Solo te quiero de ti, que te quiero Solo quiero de ti, gracias por perdonarme Y quererme Y amarme Tal como soy Bienaventurados los misericordiosos Porque de tu perdón Alcanzo yo mi perdón Bienaventurados los limpios Porque con tu perfume Me acerco cada vez más a Dios